¡Uff! ¡Madre mía lo que se viene! ¡Uff! 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 ¡Ostras! Esto es Yakuza Remix Tap Step 2.0 ¡Uff! 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 ... ¡Súbrico! 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 ¡Madre mía gente para hacer una misión! Está aquí el perro herido y he tenido que ir aquí para comprarle comida. Aquí para un plato. Para beber. Y aquí para la puta agua. He tenido que verme una guía. Bueno, bueno gente. Hasta aquí el vídeo voy a dejar de Yakuza. Un poco haciendo el tonto, risas y tonterías que he hecho. Aunque obviamente faltan muchas cosas. Pero simplemente quería probar mi primer vídeo en Playstation 4. Diciendo obviamente que está en HD porque la Playstation 4 graba así sin capturadora. No sé cómo se verá. No sé cómo saldrá. Pero a mí me apetece realmente pues grabar cosillas en la Playstation 4. Porque tengo el Red Dead Redemption 2. El Spiderman. Y obviamente este Yakuza. Y todos los juegos que vayan regalando en el Playstation Plus. Así que dicho esto y poco más. Hasta aquí el vídeo. Donde vuestra opinión si queréis. De qué os parece. De cómo ha salido hasta ahora este primer vídeo. Y nada. A lo mejor hago algún vídeo más de Yakuza. No lo sé. Pero por ahora tengo vídeos pendientes de Red Dead Redemption. Y de Spiderman. Y de Spiderman. Estados Unidos. Gracias.